Hoy vamos a cocinar una parte del cabrito muy interesante, el cuello. Aliñamos con un poquito de sal. Vamos a elaborar esta marinada. Mantequilla, aceite de ajos, zumo de limón, romero, enebro, semilla de cilantro. Mezclamos y untamos el cabrito. Si no disponéis de cabrito, se puede utilizar cordero. He ido a buscar un poquito de mirto y lo que vamos a hacer va a ser incorporar a este cabrito. Una vez hemos untado el cabrito, lo que hacemos es envolver de estas ramas de mirto, lo envolvemos en papel de horno y seguidamente envolvemos este paquete hecho con el papel de horno con papel de plata, con papel de aluminio. Y ahora lo ponemos entre las brasas, tapando bien el paquete. Pelamos la patata y laminamos muy finita. Ahora pelamos la manzana y laminamos, no tan fina como esta patata. Y una juliana de cebolla. Incorporamos todo, la cebolla, la patata y la manzana en esta olla de barro. Y alineamos. Un poquito de sal, un poquito de aceite de ajos, un poquito de mantequilla, un poquito de mirin, este vino de arroz dulce, si no tenéis mirin, un poquito de vino blanco y un poquito de miel o azúcar. Un poquito de salsa de soja, removemos bien y extendemos esta guarnición por toda la base de esta olla de barro. Lo ponemos al calor de esta brasa donde estamos cocinando el cabrito y lo tapamos. Dejamos que se vaya cociendo. Vamos a ayudar con la cocción de arriba poniendo un poquito de brasa encima de la tapa. Han pasado 30 minutitos y tenemos la guarnición a punto. y seguimos unos minutos más con la cocción del cabrito. Después de aproximadamente una hora de cocción lo que hacemos es sacar este cuello de cabrito de entre las brasas, dentro de este rescoldo. Y después de una hora y media aproximadamente de cocción y unos 20-30 minutos de reposo dentro del paquete, desenvolvemos, ponemos encima de esta guarnición que hemos preparado antes un poquito de aceite de oliva virgen y lo tenemos listo.